Que alegría, que alegría, ole ole ole, vamos Racing todavía, que estás para ganar con esta hinchada loca, seguro que no hay, que sigue a todas partes, me alienta hasta el final, porque tenemos aguante, aguante de verdad. No como los millonarios. No. ¿Qué tiene? Antes dije, lo vos te lo dijiste, que no los millonarios, ¿no? Sí, los millonarios, sí. Está bien.